Desde el inicio hasta el final Somos incomparables, nadie lo podrá negar En la tribuna está la raza Apoyando por el sueño de la copa al levantar No sé si puedas entender Incomparable es mi poder No sé si puedas entender Te llevo a donde vaya el aire En tatuajes, en escudos Nuestro orgullo es todo tuyo Reímos y lloramos Aplaudimos, reclamamos Alentamos y cantamos Esto es Tigres y gritamos No sé si puedas entender Incomparable es mi poder